El Inmaculado Corazón de María Queridos amigos de Teleamiga, nos encontramos en el 28º día de preparación para nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en el Santo Rosario son los gloriosos. El primer misterio glorioso, la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. El segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, Amén. El tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, ni en la muerte del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en este sitio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Amén. El cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen. Amén. Amén. Dios mío, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dando soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías al corazón de María Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de María Ruega por nosotros Corazón de María, inmaculado desde el primer instante de la concepción Ruega por nosotros Corazón de María, lleno de gracia Ruega por nosotros Corazón de María, bendito entre todos los corazones Ruega por nosotros Corazón purísimo de María Ruega por nosotros Corazón humildísimo de María Ruega por nosotros Corazón amantísimo de María Ruega por nosotros Corazón misericordiosísimo de María Ruega por nosotros Corazón de María, santuario de la Santísima Trinidad Ruega por nosotros Corazón de María, tabernáculo del Verbo Encarnado, el Día de la Anunciación Ruega por nosotros Corazón de María, enriquecido con nuevas gracias el día de la visitación Ruega por nosotros Corazón de María, morada de Jesucristo durante nueve meses Ruega por nosotros Corazón de María, henchido de felicidad el día de la natividad de Jesucristo Ruega por nosotros Corazón de María, lleno de alegría y tristeza el día de la presentación Ruega por nosotros Corazón de María, sobremanera consolado con el encuentro de Jesús en el templo Ruega por nosotros Corazón de María, anegado de tristeza con el corazón de Jesús triste en el huerto Ruega por nosotros Corazón de María, cruelmente atormentado en la flagelación de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, traspasado por interiores espinas en la coronación de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, oprimido por un peso inmenso con Jesús cargado de la cruz Ruega por nosotros Corazón de María, clavado en la cruz con Jesús crucificado Ruega por nosotros Corazón de María, atormentado con los tormentos de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, sepultado de pena con la muerte de Cristo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María, colocado a la derecha de Jesucristo en el cielo Ruega por nosotros Corazón de María, consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Corazón de María, refugio de los pecadores Ruega por nosotros Corazón de María, esperanza de los agonizantes Ruega por nosotros Corazón de María, imagen perfecta del corazón de Jesús Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros Para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Oremos Tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María Una digna morada de tu Hijo Jesucristo Concédenos la gracia de vivir siempre conformes a sus enseñanzas Y de cumplir sus deseos Por Cristo tu Hijo, nuestro Señor Amén Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Día vigésimo octavo Arrepiéntete de tus pecados Vuelve a Dios Ven, quiero que camines conmigo en este día Quiero llevarte al lugar donde vive Jesús Él ha hecho del Sagrario su dulce prisión Él tiene sed de ser amado y adorado por todos los hombres En el Santísimo Sacramento Ven, inflamaré tu corazón Lo henchiré de la paz de Dios Ven, te encadenaré al cordel de oro Que sostiene mis vestidos Y caminarás tras el exquisito perfume de Jesucristo Hijo mío Arrepiéntete de tus pecados Vuelve al Señor Póstrate a los pies de su Santa Cruz Y con tus lágrimas Remueve la sangre preciosa del Cuerpo Santísimo de mi Hijo Jesús Ofrécele a Él sacrificios de amor Vive al estilo del pobre de Nazaret No busques lo suntuoso Los bienes temporales han llevado a la condenación a muchísimas almas Aspira a alcanzar todos los bienes espirituales Busca el consejo de los sabios Busca dirección espiritual de sacerdotes santos Busca enaltecer y glorificar el santo nombre de Dios Busca espacios de silencio con el Señor en el tabernáculo de su amor divino Él te hablará Los latidos de su corazón eucarístico serán balbuceos de amor para ti No pongas en alto riesgo la salvación de tu alma Desde hoy toma la decisión de convertirte por entero al Señor Medita en las Sagradas Escrituras Aliméntate diariamente de ella Sé sumamente fiel a los principios doctrinales de la Iglesia Siéntete orgulloso de pertenecer a ella La vida sacramental es requisito primordial para que te ganes el cielo No dejes para el último momento de tu vida La conversión y el arrepentimiento No sabes ni el día ni la hora en que Jesús decida llamarte Y tome cuenta de tus obras en la tierra Conságrate a mi Inmaculado Corazón Y sé luz en un mundo de tinieblas, de oscuridad Conságrate a mi Inmaculado Corazón Y ve al campo de batalla Como soldado raso de mi ejército victorioso Y con el arma poderosa del Santo Rosario Destruya a Satanás Conságrate a mi Inmaculado Corazón Resiste a la tentación Corre como un buen atleta Dispuesto a llegar a la meta para recibir el premio Conságrate a mi Inmaculado Corazón Y hazte un buen discípulo de mi escuela maternal Madre amada Átame al cordel de oro Que sostienen tus espléndidos vestidos Une mi corazón al tuyo Ya no quiero separarme de ti Ya no quiero entretenerme en cosas baladíes Fijaré mi mirada al cielo Y aspiraré siempre a alcanzar la salvación de mi alma En este día iré al Sagrario Lugar en el que habita Jesús Allí contemplaré este gran misterio Y me uniré a la adoración de los santos ángeles Le entregaré mi vida Le suplicaré perdón por mis ofensas e infidelidades Porque no he sido el mejor de sus hijos Muchas veces Desprecié el alimento perdurable Y preferí comer las migajas Que me daba el mundo En su presencia celestial descansaré Adquiriré la fuerza que necesito Para emprender el camino de renuncia y de penitencia Buscaré contento solo en las cosas de Dios Perderé la fascinación por lo efímero Por todas las cosas que supuestamente dan felicidad Cuando lo único que producen en el alma Es amargura, resentimiento, dolor Ayúdame a vivir en humildad Haz que desprecie lo suntuoso Quiero imitar al pobre de Nazaret en sus virtudes Dame la gracia de comprender Que nada me llevaré El día en que el Señor decida llamarme Solo las buenas obras Serán meritorias para el cielo Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros nosotros. Oremos. Oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén. Amén.